Un viajecito a la rural de Pula también, a uno restaurante bien barato, para que pueda tener el día ya una maquita, el don ahí descansando, o una brisita, algo así. Es bonito el firma aquí, ¿verdad? La brisa es la que ayuda bastante. Ahí entre esos bosques están los coriles, esos que te gusta tomar. Están las conchas, coctel. Ahí me decía un señor que por ahí, bueno, usted no es de aquí, ¿verdad? Yo, no. Tú eres del triunfo. No, yo soy de la isla de Madresal. Ah, no. Aquí déjenme decir que había unos palos de mango allá adentro, dice. Ah, es la isla del botadero. No es esta, pero. No, no, no es esta. Es el botadero y el joval. A mí me decían que en esta. No, en el joval. En esta me decían que era, porque nosotros dábamos, ahí ya es. En el joval. Y este es todo. Y este es todo.